Sensemayá, texto Nicolás Guillén Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe La culebra tiene los ojos de vidrio La culebra viene y se enreda en un palo Con sus ojos de vidrio en un palo Con sus ojos de vidrio La culebra camina sin patas La culebra se esconde en la hierba Caminando se esconde en la hierba Caminando sin patas Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Tú le das con el hacha y se muere Dale ya No le des con el pie que te muerde No le des con el pie que se va Sensemayá la culebra Sensemayá, sensemayá con sus ojos Sensemayá, sensemayá con su lengua Sensemayá, sensemayá con su boca Sensemayá, la culebra muerta no puede comer La culebra muerta no puede silbar No puede caminar, no puede correr La culebra muerta no puede mirar La culebra muerta no puede beber No puede respirar, no puede morder Mayombe, bombe, mayombe Sensemayá, la culebra Mayombe, bombe, mayombe Sensemayá, no se mueve Mayombe, bombe, mayombe Sensemayá, la culebra Mayombe, bombe, mayombe Sensemayá, se murió Tomar Sensemayá, dar treadmill Algliers Sensemayá, pero